Javier Lombardo, buenas noches. Escuchá, ponete un cachetito en la auricula. Fue elegido como para el clima. ¡Epa! Yo sé que te gusta esto. Sí. Hasta creo que lo vas a sacar. Hay que verlo bailar acá, mira acá, ¿eh? Cómo me gusta, cómo me gusta la pachanga. ¿Sí, en serio? Sí. Ah, mirá, mirá, mirá vos. Mirá vos, este Clapton tiene esta cosa de meter clima. A mí me gusta, yo soy un enfermo de la música, entonces todo me gusta. Ese es mi problema. Debería seleccionar un poco más. Soy un enfermo. No, pero bueno. Me encanta. Me acuerdo cuando te habías olvidado su noci, no sé dónde. Pero era peor que te hayan apretado el dedo en la puerta. No solamente el dedo. Sí, Javier, ¿cómo estás? Bien, Oscar, muy bien. Te veo radiante, eh. Hoy estoy bien. Hoy estoy bien, vengo de hacer Educando a Rita. Muy bien, está andando cada vez mejor. Qué lindo. Estamos hasta noviembre. Epa, hay que apurarse. Sí, sí, sí. Así que está bueno. Queda octubre, noviembre ya no. Octubre. Y noviembre, el primer fin de semana de noviembre, la Rita va a tener... Después vamos de gira. ¿En serio? Vamos a hacer una girita por Gran Buenos Aires. Qué bueno. Sí, Londres. Qué bueno. La calle Londres, la calle Londres. Qué bueno, che. ¿Y qué traes hoy para tu farro del alma? Te lo digo en una sola palabra. Pornografía. Agarrate. Se fue, fue la mano, fue la mano. Se fue la mano, fue la mano. Aplauso. Aplauso. Bueno, se quedan más de uno. Ya estás viendo vos que más de uno se queda. Ya está, ya está. Yo ya me saqué la ropa, ya estoy. Poh, miércoles. Está, está... Está... Tiene que quedarme. Arde, arde. Sí, pero cómo es, digamos. No, no. La numeración da par o impar? Impar. Igual, es así. No, no, bueno, sí, está bien. Es así. Me voy a quedar. Quedate, quedate. ¿Qué número tenés vos? El 660. Espera que no me acuerdo bien. Está bien. Todo lo que dice eso. Muy bueno. Te das cuenta. ¿Cómo es? Nos soltamos un poquito. Te das cuenta. Esto se dice. No, no. Se desbarra. Te escucho, te escucho. Ahora ya viene Javier Lombardo Sujente. Lo ha presentado al Tito Junel. Pero además encontrás dentro del programa de él la calidez de él, la música, los invitados. Así que la propuesta es que te quedes en la radio para escuchar a Javier. Gracias, Javi. Gracias, señor. Muchas suertes. Tengo, tengo... ¿Te puedo robar un minuto y medio? Sí. ¿Me dejas? Por supuesto. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias.